Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, como habréis visto en el título del vídeo, vengo con un vídeo muy especial para celebrar que hoy, 23 de abril, es el día del libro. Para los catalanes, además, es el día de San Jordi, que es un día muy especial donde ya sabéis que los chicos y las chicas se intercambian rosas y libros. Es el día del libro, es el día de la lectura, es el día que hay que celebrar ese encuentro entre escritores y lectores. Es un día triste también porque no podemos celebrar como en años anteriores el día del libro, eso de ir a las ferias, el visitarnos, el vernos, el tocarnos, el recibir firmas y el conocer a muchos escritores. Pero, pero, como esto este año no va a ser posible, he querido aportar mi granito de arena y haceros el día un poquito más llevadero y pensaréis, ¿cómo? Bien, hoy no vengo sola, vengo de la mano de muchos compañeros booktubers y bookstagramers que la verdad, antes de empezar, quiero daros las gracias por haber querido colaborar conmigo en este vídeo. Les he hecho dos premisas, dos preguntitas, muy fáciles, o no, por qué leen y que nos hicieran una recomendación para ir hoy a las librerías y poder celebrar todos juntos, como os digo, el día del libro. Por mi parte, voy a empezar a deciros el por qué leo. ¿Por qué leo? Sinceramente porque es una manera que tengo de evadirme de la realidad, de mi día a día, de lo que ocurre a mi alrededor y la verdad es que me ayuda pues a viajar, a conocer culturas, a conocer a gente porque gracias a la lectura, a compartir, también conoces a mucha gente maravillosa para muestra, un botón y la verdad me encanta, me encanta leer, me encanta sumergirme en las páginas de un buen libro, me encanta el vivir vidas que no voy a vivir el nunca, de visitar países que probablemente no pisen mi vida, me encanta todo eso, me encanta. Y tú, ¿por qué lees? Por otro lado, también quiero hacer mi recomendación para este día del libro y vengo a enseñaros un libro, atención spoiler, no es Flores en el ático, que me acabo de acabar hace muy poquito y que la verdad tengo que recomendarlo porque es un libro que seguro que os va a encantar y os hablo de La Puerta de Manel Loureiro. Es un thriller súper trepidante que te hace engancharte desde las primeras páginas, te hace sentir porque tiene una mezcla casi perfecta entre thriller y drama, tiene además un toque sobrenatural porque nos habla también mucho de las creencias del folclore gallego, ya que la novela se basa, o está basada, no está ubicada en Galicia y la verdad es que para mí ha sido todo un descubrimiento. Desde aquí darle las gracias a Manel Loureiro por haber escrito esta novela porque ha sido mágica y espero que muchos de vosotros os acerquéis hoy a las librerías, a las pequeñas librerías, a las grandes librerías y que os hagáis con este libro porque de verdad no os va a dejar indiferentes. Ya me contaréis si lo leéis, lo habéis leído, qué os parece. Y bien, como os decía, hoy no vengo sola, vengo de la mano de muchos otros compañeros, así que vamos a darle paso a cada uno de ellos. Espero que os guste mucho. Hola, soy Alejandra del canal Acabo de Leer y quería desearos un feliz día del libro a todos. Laia me animó a participar en este vídeo en el que tenemos que explicar por qué nos gusta la lectura. La verdad que no creo que sea una pregunta fácil de responder porque para los que somos lectores, leer es casi como respirar, ¿no? Es esa actividad que tenemos que hacer todos los días porque si no lo hacemos es como que nos falta algo. ¿Por qué me gusta leer o por qué leo? Creo que no hay una única respuesta para esa pregunta. ¿Leo para evadirme? ¿Leo para entretenerme? ¿A veces leo para aprender cosas nuevas? A veces leo para emocionarme o a veces leo para viajar o leo porque, no lo sé, porque es algo que tengo que hacer. Es como esa persona que necesita hacer ejercicio y va al gimnasio todos los días. Para mí sería leer. Leo para ejercer el cerebro, para ejercer mi mente, para muchísimas cosas. Creo que la lectura, para los que somos lectores, es como esa actividad que forma parte de nuestra vida y que tenemos que hacer cada día, ¿no? Y yo, mi relación de amor con la lectura viene muy de lejos. O sea que yo no puedo pasar casi un día sin leer. Tengo que leer todos los días. Y en cuanto a recomendar un libro, quizás soy poco original aquí porque yo recomiendo Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. ¿Por qué recomiendo este libro? Porque es un libro que yo, es el que más he leído, es el que más he releído, porque sus temas son universales. Da igual que esté escrito en el siglo XVIII, se trata temas que hoy día siguen muy presentes, como el amor, la familia, las hermanas, los prejuicios, el orgullo. Y porque al final te deja feliz. Y yo creo que un libro que te deja feliz es un libro que merece ser leído. Y esa es mi recomendación, sin duda alguna, para el día del libro. Adiós a todos. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen. Muchas gracias, Laya, por hacer este vídeo. Me encantan este tipo de iniciativas. Y bueno, a la pregunta de por qué leo, qué es lo que me gusta de leer, pues precisamente creo que es el hecho de viajar a través de las páginas, descubrir nuevos lugares, descubrir nuevas ambientaciones y sobre todo poder aprender de aquellas cosas que a diario yo no puedo aprender en mi día a día. De modo que creo que el mundo de la lectura me abre muchos caminos, algunos de ellos súper impresionantes, porque cuando leo libros que no había leído anteriormente sobre determinadas temáticas, me hace aprender mucho y me hace disfrutar de cosas que anteriormente no conocía. Entonces el hecho de crecer día a día y de poder experimentar nuevas cosas que no conocía, eso es lo que tanto me gusta de la lectura y por eso amo leer desde que soy una enana. Así que por eso siempre pienso que todo el mundo debería leer al menos un libro al año o un par de libros al año para poder experimentar este tipo de emociones y sensaciones. Y para este día del libro quiero recomendaros aquí en el perfil de Laia un libro que para mí es súper importante, es uno de mis libros favoritos, bueno, si no, el que más. Es un libro que me impactó muchísimo cuando lo leí y que gracias a este libro pude descubrir y leer mucho más sobre este tema y es este libro de aquí, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankel. Es un libro que nos habla sobre el holocausto, sobre los campos de concentración, sobre la Alemania nazi, pero no lo hace como lo hacen otros libros que ya estamos muy acostumbrados a ver o a leer. Este libro está escrito desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva más analizando pues el ser humano, la condición humana, la mente, cómo es vivir en esas condiciones tan duras. Este autor era psiquiatra, así que os podéis imaginar cómo es este libro, la perspectiva tan clínica y tan psicológica como os he comentado antes, que narra a través de todo lo que le sucedió. Y bueno, pues esta es mi recomendación para este día del libro, es un libro que siempre recomiendo y que sinceramente espero que os guste muchísimo si lo decidís leer y si lo habéis leído, pues que sepáis que tenéis muy buen gusto. Un besito para todos. Hola, yo soy Tamara del Ratito de Leer y contestando a la primera pregunta que nos dijo Laia de por qué leo, la verdad es que cuando la hizo estuve pensando varios días porque es que no se me ocurría qué responder, me parece una pregunta muy compleja y la verdad es que pensándolo y dándole muchas vueltas y llego a la conclusión que la primera respuesta que se me vio a la mente es que leo por diversión, por disfrutar de una buena historia, que eso me produce un placer que no he encontrado en otra cosa que poder hacer, coger un libro, sumergirme en sus páginas, adentrarme en la historia, con los personajes, con la trama que se nos presenta, no sé, para mí me parece mágico, me parece magia lo que hace con tu mente, cómo tu imaginación vuela hasta donde te quiera llevar el autor y hasta donde te lleven los personajes y toda la historia, me parece magia pura y me divierta muchísimo, es que al final eso es lo importante, ¿no? en la vida, disfrutar, divertirse, ya hay muchas cosas malas y poder encontrar cosas que nos hagan felices es maravilloso y yo encontré ese refugio total y absoluto en la lectura y vamos, no me pienso bajar nunca de ese refugio porque para mí es lo más, es imprescindible en mi vida, tengo que leer siempre, de hecho, una de mis frases estrellas es un día sin leer es un día perdido y el libro que recomiendo siempre no puede ser otro que Rayuela de Julio Cortázar es un libro que cogí con un poquito de miedo porque la verdad es que es un libro exigente con el lector hace que estés muy atento a todo lo que estás leyendo a que intentes investigar más sobre la historia pero tiene unos personajes y una forma de narrar Julio Cortázar que te mete totalmente en la historia en el mundo que nos crea con el club de la serpiente con la maga con Horacio y no puedes despegar los ojos de las páginas es que no lo puedes soltar necesitas saber más y lo mágico de todo este libro es que al final es un juego que nos propone Julio Cortázar como si fuera una rayuela ir saltando de capítulo en capítulo porque todos los capítulos son maravillosos tienen peso por sí mismo no necesitan ser respaldados por nada o sea me parece una obra maestra que tiene que leer todo el mundo y probar y sumergirse e intentarlo hasta que te guste porque es un libro muy especial hola mi nombre es Marta el canal empieza por leer Laia muchas gracias por invitarme a celebrar el día del libro con vosotros el por qué leo como primera premisa es complicado contestar sin ser repetitiva porque sé que los motivos que nos impulsan a la mayoría de nosotros a leer son muy similares vivir otras vidas explorar otros mundos evadirnos de las cosas que nos ocurren o los pensamientos que tenemos porque indudablemente al pensar llegan otros pensamientos que desplazan los nuestros propios para mí es como una meditación forzada y yo creo que el punto con el que más me identifico a la hora de responder esta pregunta sería la lectura como un motor para conocer el mundo me parece un instrumento muy muy potente por esa capacidad que nos ofrece de vivir otras vidas conocer otros mundos otras culturas y que sin la lectura sería mucho más complicado mucho más inabarcable en cuanto a la segunda premisa de qué libro recomendaría siempre le he dado muchas vueltas porque es muy complicado que un libro encaje con muchas personas pero creo que los besos en el pan de Almudena Grandes es un libro que a todos en mayor o menor medida nos gustaría es un libro que yo personalmente he regalado muchísimo y en la mayoría de las ocasiones el feedback ha sido positivo es un libro de ambiente bastante costumbrista y que se centra en el 2008 en Madrid en la crisis económica del 2008 y en cómo al final las acciones de unos y otros repercuten sobre las personas que tenemos alrededor el cómo el que tu vecino te ayude al final va a hacer que tú puedas ayudar a otra persona o no hacerlo y trata un poco sobre esa resiliencia social y sobre la resiliencia generacional también no viven igual una crisis la crisis del 2008 en concreto nuestros abuelos que mi generación por ejemplo aunque es un libro de temática a priori un poco dura resulta ser una lectura bastante reconfortable porque el tono en el que se narra es bastante esperanzador muchas gracias una vez más Laia por dejarme colarme en esta iniciativa y os deseo un muy 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 feliz día del libro Hola ¿qué tal? Yo soy Esther de Esther y Reading y con motivo del día del libro aunque no podamos celebrarlo como nos gustaría me gustaría hacer mi pequeña aportación diciendo en primer lugar por qué empecé yo a leer que fue porque en el cole con 7 años me diagnosticaron una dislexia y me costaba muchísimo el tema de las sílabas compuestas trans por pro gol glo cosas así y bueno pues la psicópeda goga psicoterapeuta habló con mis padres y le dijo que yo lo que tenía que hacer era leer mucho entonces mi padre siempre me llevaba a la librería del barrio elegíamos juntos un cuento me lo llevaba a casa y me lo leía y pues así empezó mi idilio con la lectura que con el tiempo se iba afianzando y bueno que hoy en día es como una pasión y bueno también con motivo del día del libro me gustaría haceros una recomendación de unos libros que me han gustado mucho porque sé que solo es uno pero voy a hacer un poco trampa voy a sacar una trilogía y voy a sacar la trilogía del bastán de Dolores Redondo que es el guardián invisible el legado de los huesos y ofrenda a la tormenta que son estos tres y en mi caso tuve suerte porque no sé si estará disponible todavía pero hay una edición especial que va con una ruta del valle del bastán de todas las cositas que van saliendo por los libros para que cuando se pueda viajar pues podamos conocer de primera mano los sitios tan impresionantes que salen en estas historias donde nuestra inspectora Amaya Salazar va a ir resolviendo casos que la verdad es que son muy muy brutales que son adrenalina pura el paraje donde se desarrolla todo en el norte de España es una auténtica pasada pero también da lugar a que la naturaleza y las fuerzas naturales cojan su parte y tengan una presencia notable durante la historia si os gusta el thriller la novela policíaca y los personajes con carácter yo os recomiendo la trilogía del bastán de Dolores Redondo Hola yo soy Raquel del canal La Pecera de Raquel y antes de nada quiero dar las gracias a Laia por permitirme estar en su casa y hacer esta pequeña colaboración a la pregunta de por qué Leo es muy sencilla pues Leo porque para mí es una afición pues que me transporta a otras épocas a vivir con otros personajes que nunca voy a conocer a vivir historias que nunca voy a vivir a imaginarme lugares a vivir emociones y las sensaciones de los personajes de estas novelas a ponerme en su piel a ser más empático Leo porque me distrae de la vida real y porque me encanta me gusta muchísimo leer es algo es una afición con la que disfruto muchísimo porque me evade completamente de la realidad que además te hace tener la mente más abierta y conocer otros mundos y otras situaciones que nunca vamos a llegar a conocer del todo y te da muchísima imaginación y conocimiento la segunda pregunta que nos hace Laia es qué libro recomiendo bueno lo mío va por épocas según voy leyendo libros pues voy recomendando los últimos libros que me han gustado y que voy leyendo porque recomendar siempre el mismo libro pues es bastante aburrido cuantos más libros lees más favoritos tienes y yo os voy a recomendar el último favorito que tengo que se trata de este libro La octava vida para Brilka de Nino Aratis Willy es un libro que además lo he terminado recientemente lo terminé creo que fue en febrero y es un libro y es un libro que cuenta una saga familiar de seis generaciones ambientado entre Georgia y Rusia que abarca desde 1900 hasta 2006 así que vamos a conocer muchísimos personajes mucha historia mucho drama es una novela fantástica de una gran envergadura no sólo por el tamaño del libro que es un poco gordo sí sino también por la ambientación la historia por toda la carga emocional que tiene y bueno por la resaca lectora que deja es un libro fantástico vas a recordar estos personajes durante muchísimo tiempo os recomiendo muchísimo este libro pero os aviso que sólo es para lectores duros porque este libro es verdad que es un auténtico dramón así que si os gustan los dramas de las sagas familiares la historia rusa del último siglo pues os recomiendo muchísimo La octava vida para Brilka de Nino Aratis Willy y nada más darle las gracias a Laia por esta iniciativa y que tengáis un bonito día del 23 de abril cuidaros mucho y un besito enorme chao ¡Hola Nusianos! hoy hoy no estamos en mi canal ay es verdad que estoy en otro ¡Hola! yo soy Neus del canal Sin Libros No Soy Nada y estoy aquí invitada por Laia que me ha inscrito para decirme que si iría a participar y obviamente sí o sea estas cosas me hacen muchísima ilusión siempre me encanta compartir seguir con compañeros cualquier cosa y estos vídeos me parecen súper guays así que por encima de todo gracias Laia por contar conmigo por pedírmelo y bueno estamos aquí un poco para hablar de eso ¿no? de la literatura de los libros de por qué leemos de por qué somos librófilos que es una palabra que a mí me encanta la librofilia ser amar los libros ¿no? y yo principalmente leo y amo los libros porque para mí son refugios o sea para mí la literatura es un refugio es un sitio al que voy a cualquier cosa pero sobre todo al que voy a ser feliz y a evadirme de las mierdas que tenemos en el día a día o sea seamos sinceros la vida tiene muchas cosas buenas pero tiene muchas cosas malas y entonces yo ahí he pasado malas épocas y he tenido malos días y para mí los libros es el sitio en el que puedo estar tranquila un rato puedo no pensar en los problemas que tengo entonces para mí los libros son historias mundos personajes totalmente diferentes que me ayudan a desconectar a viajar a vivir y a sonreír sobre todo quizá por eso lo tanto es romántica porque me gusta ser feliz un rato que también es importante y bueno sobre todo pues eso entretenimiento y luego pues valores educación reflexiones de todo es que los libros realmente te aportan de todo todo lo que tú quieras lo puedes encontrar en los libros y en cuanto al libro que voy a recomendar la verdad es que me ha costado mucho a mí me cuesta mucho recomendar en general porque creo que cada persona es un mundo y que es muy difícil recomendar un libro para todos porque cada persona tiene sus gustos sus circunstancias los géneros que más le atrapan estilo narrativo entonces es complicado entonces yo voy a hacer un poco de trampita espero que la ya me perdone y yo os recomiendo que leáis distopias clásicas distopias clásicas son Revieron en la granja en 1984 de Orwell nosotros de Zamiatin que este es un poco de los más desconocidos luego tenemos Fahrenheit 451 de Bradbury Un mundo feliz de Aldous Huxley Margaret Atwood con el cuento de la criada también sería distopias clásicas y yo meto también siempre V de Vendetta de Alan Moore elegid el que queráis a mí me parece que las distopias clásicas son súper interesantes y súper importantes porque son libros de ficción son libros de reflexión son libros críticos y son libros que te dejan un pozo mucho más allá de lo que es la historia y yo siempre los recomiendo un montón porque me gustan un montón realmente me gustan muchísimo creo que aportan mucho y que puedes tirar hacia uno o hacia otro porque depende del tipo de persona que seas pues siempre te gustará una distopía clásica más que otra eso quiere decir que las distopías nuevas no sean lo mismo no, también hay distopías nuevas muy buenas pero yo creo que también para sacarle el jugo a las nuevas distopías hay que conocer a las distopías antiguas así que ya me callo que ya llevo tres minutos y nada muchas gracias Laya por invitarme espero que este vídeo os encante que paséis un buen día del libro y nos vemos en mi canal si os apetece ponernos en tu vida y serás más feliz de opción o no bueno pues a la pregunta de por qué leo voy a citar a George R.R. Martin que dice que un lector vive mil vidas antes de morir mientras que el que no lee vive solo una y si tuviera que recomendar un solo libro pues sin duda sería El jardín de las mentiras de Eileen Gouch es un libro de intrigas familiares de amores desamores mentiras secretos no sé para mí es un libro al que le tengo muchísimo cariño que quiero además releer este año y creo que puede gustar a todo el mundo bueno lo primero agradecer a la ella del centro ha dicho que cuente conmigo para este proyecto que me ha dado un par de premisas de las cosas que quiere que aborde en este vídeo pero la verdad es que no tengo idea para qué es deseando de verlo porque seguro que lo que monte será magnífico y ella primero me ha dicho que diga que por qué leo no por qué me gusta leer bueno la duda sería que a quien no le gusta leer a mí me encanta leer me relaja me hace conectar conmigo misma es un tiempo de calidad que me dedico al final al día y las semanas pasan muy rápido vamos siempre a contrarreloj porque siempre vamos con cosas pendientes y la verdad es que es cuando me siento el ratito que me dedico a mí que me hace sentir bien me hace relajarme y desconectar pues del día a día además en el día es como la meta mía yo si puedo leer antes de cenar o si puedo intentar sacar terminar de hacer las cosas que tenga pendiente para potenerme a leer antes es como un objetivo una pequeña ilusión que tengo ahí de que cuando termine todo el día después del madrugón y de trabajando todo el día cuando llegan a las 8 o 9 de la tarde voy a tener un resto para mí para ponerme a leer además yo disfruto de todo el proceso o sea yo disfruto de saber cuándo van a publicar una novedad de saber cuándo mi autor favorito mis autores favoritos van a sacar libro y a comprar el libro que me llega a casa si lo compro la idea es que yo disfruto de todo el proceso de lectura no solamente de leer para mí comprar libro me encanta saber que me va a llegar un libro me pone súper nerviosa cuando contacto una editorial para colaborar conmigo yo ya hasta que no tengo el libro en la mano soy que me como por dentro o sea que yo disfruto de todo el proceso y ya cuando me pongo a leer y cuando no me pongo mi té o mi café o enciendo una vela o sin nada porque tampoco hay que darle tanta bombo al momento de leer con un rayito de sol o ya de noche en la cama para dormir o sea ese momento de ponerme a leer a mí me encanta y bueno por favor que no me molesten a mí y también me ha dicho Laia que diga un libro que recomiendo siempre tengo muchos libros que recomiendo si te gusta más la histórica la romántica la fantasía pero es verdad que a mí que me gusta tanto el thriller y que adoro este género yo cuando descubrí la verdad sobre el caso Harry Kever de Joel Dicker o sea yo me enamoré de la historia me explotó la cabeza y me enamoré de la pluma y de la narración de Joel Dicker entonces entonces me leo todos sus libros y bueno yo para mí es un libro recomendadísimo es bastante largo tiene casi 800 páginas pero tengo que decir que se lo recomiendo a mucha gente y mucha gente se ha hecho pan 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 de Joel Dicker ¿por qué leo? es muy complicado para mí responder a esto porque creo que siempre es complicado responder a por qué te gusta lo que te gusta o por qué te apasiona lo que te apasiona pero yo cuando leo siento que viajo siento que descubro nuevas realidades me emociono con las historias al fin y al cabo creo firmemente en aquello que dijo George R. R. Martin de que quien no lee solo vive una vida mientras que un lector vive mil vidas para mí la sensación de tener un libro en la mano y estar leyendo y emocionarte y pasar la página y quedarte hasta altas horas de la madrugada porque necesitas saber cómo termina esta historia para mí que un libro te sorprenda que cojas un bolígrafo y subrayes a una frase que te ha invitado a una reflexión es algo mágico y sin duda el libro que recomiendo siempre porque es mi libro favorito es Cien años de soledad la obra maestra de Gabriel García Márquez para mí este libro lo contiene todo muchísimas generaciones cayendo en los mismos errores todo con un toque de realismo mágico extraordinario y a la vez ves como un pueblo imaginario que empieza estando muy aislado se va abriendo al mundo representando ya no solo la historia de Colombia sino yo creo la historia de la humanidad Hola a todos soy Adrián del canal Victorian Spirit ante la pregunta de por qué leo creo que la respuesta sería muy distinta según en qué etapa de mi vida me preguntes porque es verdad que yo siempre he sido buen lector siempre he ido acompañado de libros a todas partes pero yo creo que las motivaciones para sentarme a leer han sido distintas en unos momentos y otros en el momento actual en el que no solo soy lector sino que también tengo mi canal de booktube yo creo que la principal razón por la que leo es por conectar con otras personas es muy gratificante cuando lees un libro acompañado de alguien o cuando recibes una recomendación de otra persona y ese libro te gusta o sobre todo lo que para mí ya es la bomba cuando tú recomiendas una lectura a alguien y ves que esa persona sabe apreciarlo y conecta contigo y con ese libro creo que es lo más gratificante que saco de la lectura hoy por hoy y una vez dicho esto os voy a recomendar uno de mis libros favoritos un libro que me ha acompañado a lo largo de muchísimos años y que sigue siendo una recomendación que cuando hago normalmente funciona y este libro es Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugínides es una historia bastante brutal sobre cinco jóvenes adolescentes que viven en un entorno muy claustrofóbico dominadas por unos padres que son muy religiosos y bueno pues ellas siendo adolescentes van a tomar la decisión de suicidarse tranquilos que no es ningún spoiler porque aparte del título aparece ya en la primera página lo interesante de esta novela es como la vida de esas chicas y los misterios que encierra van a obsesionar a toda una comunidad a todos sus vecinos que van a hacer mitología de lo cotidiano y van a convertir a estas niñas en auténticos mitos porque se conoce muy poco de ellas y todo el mundo quiere intentar comprender esta decisión que han tomado especialmente los chicos jóvenes de su barrio sus vecinos con los que ellas se relacionaban me parece una premisa muy original el libro está muy bien escrito y ya os digo me ha acompañado a lo largo de muchísimos años yo lo leí por primera vez cuando tenía 15 lo he releído varias veces y es un libro que a día de hoy sigo recomendando y que la gente en general suele dar una respuesta positiva así que me parecía la mejor idea para recomendarlo hoy en este día del libro bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado interesante darle las gracias a todos los compañeros que han participado que han invertido este momentito en grabar su parte para este vídeo para formar parte de este vídeo abajo en la caja de información encontraréis los links a todos sus canales por favor pasaos porque ya habéis visto que son maravilla en fin no me enrollo más solamente desearos que paséis un maravilloso día del libro y que lo celebréis en el mejor sitio que lo podemos celebrar en las librerías un beso muy grande y cuidaos chao chao